Hola de nuevo preciosos, yo soy Lidia y bienvenidos a LadyCraftWeb Y bien preciosos, pues en el vídeo anterior que os lo dejaré por aquí arriba os estuve enseñando este kit de supervivencia y bueno, pues hoy os voy a enseñar todas las cositas que compré en la Scrapealo Party Bueno, este kit de supervivencia ya sabéis que nos venía de regalo que nos lo daban Sara y Alex de Scrapealo y bueno, pues ya os enseñé todas las cositas que venían dentro de este kit y me faltó por enseñaros la colección GEA de Cookie Scrap Por aquí tengo esta preciosa colección junto con los básicos Pues bueno, os iba a enseñar lo que era esta colección Os la voy a enseñar así muy muy rapidito, ¿vale? porque no quiero que se haga eterno el vídeo y bueno, pues es una colección de Cookie Scrap por aquí tenéis lo que son las tarjetas son una auténtica preciosidad, la verdad que es muy bonita la colección por aquí vienen lo que son los die cut de la colección que ya vienen pre-recortados fijaros, es una hermosura y os voy a ir enseñando lo que son los papeles así un poquito rápido para que bueno los veáis y os hagáis una idea y fijaros este, ¿vale? es el de la tela de encuadernar que nos venía dentro del kit como veis los papeles se repiten y bueno, pues yo creo que combinan súper bien entre ellos, la verdad que es una colección muy muy bonita y la gama de colores también es una auténtica preciosidad como podéis ver está todo en tonos rosas azules, amarillos me gusta un montón todas estas florecitas y ramitas que ha dibujado es muy muy bonita la colección como podéis ver fijaros en este es una preciosidad en este tono azul así un poquito más oscuro por aquí tenemos todas estas manchitas con todos estos textos y voy a empezar a enseñaros también los básicos de la colección de G tenemos como veis estos de manchitas este en color amarillo este otro en un tono azul más clarito este otro en un tono azul más oscuro con un toque como de moradito tenemos este otro manchado fijaros, es espectacular y este otro en rosito y bueno, pues esta sería la colección G con los daika los básicos la colección el cartón las cartulinas y la tela de encuadernar y ahora os voy a enseñar las cositas que compré que bueno, no compré tampoco demasiado pero bueno me gusta siempre enseñaros todo lo que voy comprando así que os lo voy a enseñar compré también como veis cartones compré estos cuatro de 30,5 x 30,5 que la verdad ya estaba otra vez sin cartón así que bueno pues cogí estos cartoncillos también cogí esta maderita que pone recuerdos de Scrapealo mirad súper bonita y estaba también muy bien de precio también cogí esta preciosa pistola de silicona en un tono mint que cuando la vi la verdad que me encantó tiene una medida de 17 x 15 centímetros me costó 15,95 y fijaros utiliza de estas barritas de silicona así un poco más gorditas que bueno para los proyectos viene fenomenal así que cogí esta no sé tengo que deciros si finalmente me voy a quedar yo con la pistola de silicona o quizás la añada en un próximo sorteo así que me podéis dejar en comentarios si os gustaría que entrara en el sorteo no no lo sé todavía muy bien así que bueno pues por aquí veis esta preciosa pistola de silicona en color mil y luego cogí estas dos preciosas colecciones esta es la colección picolina brava de my sweet valentine y estaba también rebajadita me costó 5,50 esta preciosa colección que os la voy a enseñar ahora y también cogí esta otra preciosa colección de scrapealo que está diseñada por laura cinder viene las tarjetas dentro de la colección vienen 18 papeles de 250 gramos y estaba también rebajada y me costó 5,95 y bueno pues os voy a enseñar laura estas preciosas colecciones y ya de paso pues bueno preciosas las veo con vosotros os voy a enseñar primero esta preciosa colección de laura fijaros por aquí tenemos las tarjetitas que me parecen una auténtica hermosura la verdad que son unas ilustraciones preciosas me gustó muchísimo la gama de colores también fijaros todas estas florecitas me gustó mucho para hacer ahora algún que otro proyecto de primavera o para este verano fijaros es que las ilustraciones de laura son espectacular me encantan todos estos papeles por aquí tenemos este básico de cuadritos en tono rosita tenemos por aquí también estas rosas súper bonitas tenemos este fondo de ladrillos en rosita tenemos estas llaves con el colgante me parece súper bonito también este papel este de las casitas que me parece espectacular tenemos este otro de las margaritas con un fondo en azul min tenemos este otro que me parece espectacular esta ilustración es muy muy bonita las ilustraciones fijaros que auténtica preciosidad los papeles la verdad que dan bastante juego me vinieron así a la cabeza bastantes proyectos cuando vi la colección fijaros en este es una auténtica hermosura fijaros por aquí tenemos un trocito de la scrap rule tenemos este básico de puntitos en color blanco y en color min tenemos este otro fijaros son espectaculares las ilustraciones la gama de colores que he utilizado me parece brutal fijaros en este es precioso precioso y por último tenemos este otro que me parece espectacular ya os digo que vi la colección me gustó muchísimo la gama de colores me encantó porque es una gama de colores una paleta que yo normalmente suelo utilizar las ilustraciones son espectaculares así que bueno pues ya veréis el proyectito que va a estar saliendo con esta colección y por último os voy a enseñar la colección picolina brava de my sweet valentine igual la vi y me gustó también muchísimo vienen 24 diseños 12 papeles a doble cara de 250 gramos por aquí tenemos lo que son todas las tarjetitas me parece espectacular la colección unas ilustraciones y una paleta súper súper bonita bueno los que me conocéis ya sabéis que puedo pasar de esta paleta de colores a de repente me pego el salto y me voy a este a esta paleta de colores preciosos por aquí tenemos esta de las ilustraciones con todas las niñas tenemos este básico de cuadritos en color negro tenemos este otro papel con esta preciosa maletita que me decís tenemos este otro fondo por aquí tenemos estas camisetas con sus zapatillas que la verdad este papel da bastante juego tenemos este fondo de rayitas en blanco y negro por aquí tenemos estos lacitos por la parte de atrás tenemos este básico tenemos este otro fijaros con el cochecito los lazos esta preciosa niña por la parte de atrás tenemos este otro papel me encanta esto así con las zapatillas la verdad que es una colección súper súper bonita que me decís preciosos por atrás tenemos este fondo tenemos todas estas flores todas estas amapolas por la parte de atrás tenemos este otro fondo con estas florecitas en pequeño por aquí tenemos este otro papel que me parece espectacular para hacer algún que otro layout podemos utilizar esa hoja por aquí tenemos más tarjetitas que podemos ir recortando y por la parte de atrás tenemos este otro fondo tenemos en este todas estas gafitas en la parte de atrás tenemos estas flores por aquí tenemos este otro con todos estos paraguas que me parece espectacular la verdad que es una gama de colores súper súper bonita me gusta muchísimo por aquí tenemos estas zapatillas y este papel básico en color rosa con topitos en blanco y bueno pues ya habéis visto que bueno pues tampoco estuve realizando muchísimas compras porque bueno también últimamente ya he estado comprando bastante en otras tiendas entonces bueno pues quiero realizar proyectos con todas las colecciones que ya tengo porque ya me he juntado con bastantes colecciones preciosos y bueno pues quiero realizar ahora lo que son todos los proyectos que bueno pues ya iréis viendo todos los proyectos que voy a estar realizando con estas colecciones y con todo el material que nos regalaban en la Scrapea Lo Party espero que os haya gustado muchísimo este vídeo este haul de compras así súper súper rapidito y me podéis dejar en comentarios que ha sido lo que más ha gustado o que colección os ha llamado más la atención que ya sabéis que me encanta leeros espero que te haya gustado el vídeo si es así ya sabes dale un fuerte like y suscríbete al canal para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo preciosos adiós y suscríbete al canal y suscríbete al canal